Hola, bienvenidos a un nuevo video donde quiero compartir con ustedes el proceso, parte del proceso de un jardín que acabo de plantar el día de hoy en un nuevo local donde no tenían jardín, así que bueno, espero que disfruten el video y como ven, ya está terminado este lado, faltan algunas otras cosas, pero voy a continuar de aquel lado de allá y aquí es donde vamos a plantar ahora, aquí está Esther que me está ayudando a traer las plantas mi hija es la que está filmando y vamos a continuar el trabajo en este espacio aquí para embellecerlo más como que tienen que establecer las raíces, por eso le echo bastante agua un pequeño tour de cómo se mira, este, como pueden mirar aquí puse unas camellias color rojo con un color amarillo muy 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 fosforescente en el centro, miren y tienen bastantes botones y estaban más altas, solamente que las podé, porque la visión es de que lleguen hasta este primer nivel de allí todo ahí y se toquen en los lados y por eso mismo las podé, para que en lugar de crecer para arriba comiencen a crecer para los lados y voy a venir, no sé, cada tres meses o algo así para acá y a ver si necesita una podada o cómo se mira todo, verdad y también aquí abajo puse unos boxwoods, miren cómo se miran, estos boxwoods van a crecer como este que está allí o aún más grande, ahorita que llegué allá les voy a enseñar la etiqueta de cómo se miran, estos están muy pequeñitos y ya se estaban poniendo amarillitos y lo que pasa es que no se les mira porque los podé en forma redondita y miren acá está, esta otra miren la flor, miren qué bonita flor tiene y bueno como pueden mirar tiene bastantes botones, todas están llenísimas de botoncitos para florecer aquí está un hueco porque pienso traer otra cosa y no me les voy a adelantar y les voy a decir que es solamente que es otra cosa que necesito preparar y se tarda como algunos meses pero está ese hueco por ese mismo motivo ahí y del otro lado también y aquí está este otro boxwood y estas tienen las etiquetas, no se las he quitado ok les voy a enseñar el de acá como pueden mirar aquí está otro está todo y todo este, todas son las mismas plantas y este jardín bueno es un jardín formal es lo que lo que lo que le planté aquí son plantas que se utilizan en un jardín formal el boxwoods, camellias, las camellias pues si crecen bastante grandes si tú las dejas y no las entrenas desde pequeñas ahorita todavía están, bueno ya están como un poquito entre pequeñas y maduras pero las voy a, por eso mismo voy a venir cada tres meses para comenzar a entrenarlas y que crezcan para los lados y muy poco para arriba y eso es lo que se hace en un jardín formal que les estás podando como cada tres meses o conforme tú vayas mirando que donde, donde este, donde tengas tu marca que en este caso va a ser ahí y estos pues si, este, los, los podé en forma para darles el entrenamiento la orden de que crezcan en forma redonda igual que este de aquí y les voy a enseñar la etiqueta miren como crecen si ven los puedes entrenar en forma cuadrada en forma redonda son perfectos para hacer podas artísticas y si de que este fácil de crecer por eso todas estas plantas ya cuando estén establecidas estas plantas, este, no van a necesitar mucho cuidado en realidad, puede, se pueden mantener solas con lluvia y eso, este, por eso mismo escogí estas plantas porque, este, no sé quién las vaya a cuidar o cómo las vayan a cuidar y alrededor solamente les puse point straw o winumo creo que así se les dice en español winumo miren, aquí le eché algo de agua y se destapó solo voy a poner un poquito más para acá y pues es todo espero que les haya gustado el video los cuidados de estos pues solamente ahorita echarles bastante agua para que se establezcan es un muy buen día para plantarlos ya están saturados de agua por el momento y va a estar esta semana o estos días para que vienen como bien si está acercando un huracán se supone que va a haber mucha lluvia así es de que pues les va a ir muy bien porque van a estar saturados de agua el único peligro son estas gallinas que, este que están por aquí pero bueno esperemos que no hagan mucho desastre también estaba este arbolito y también lo puse le hice edge el edge es esta si miran ese como se mira ahí como una línea ahí una línea y después de ahí de la línea empieza el point straw y lo que es la cama del jardín de las plantas y este ya estaba aquí solamente le hice igualmente he hecho alrededor y le puse pine straw y es todo fertilizante ahorita no les puse nada porque la tierra que les eché si pueden mirar ahí en el video la tierra que yo estoy agarrando es desperdicio de vaca de diferente tipo de ganado así es de que van a amar estar plantados donde están ahorita y les va a ir muy bien con toda esa nutrición pero si cuando regrese que es como para mirar aquí como unos con el propósito de chequear esto que serían como unos tres meses es lo que yo le le pongo un estimado más o menos este tres meses si en ese momento si les voy a traer algo de fertilizante para que vayan creciendo muy bien y bueno con todo esto me despido y hasta luego dios les bendiga chau